La Consejería de Salud y Familias de la Junta está investigando el fallecimiento de una mujer de 73 años del municipio gaditano de Olvera tras recibir la segunda dosis de la vacuna frente a la COVID-19. Así lo ha señalado el director del Plan de Vacunación de la Junta, David Moreno, en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que detalla que se ha abierto un protocolo judicial para determinar las causas de este fallecimiento. Moreno ha indicado que la consejería está pendiente del estudio completo para tener más datos clínicos con el objetivo de hacer un juicio más preciso sobre este asunto.